¡Suscríbete al canal! 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 Ericsson con todo el tema de la ciberseguridad en el desarrollo y ciberseguridad en toda la parte de pruebas funcionales de todos los productos y posteriormente me incorporé en Deloitte. En Deloitte ya me especialicé mucho más en todo el tema de la ciberseguridad, era consultor senior y me dedicaba principalmente a gestionar y un poco elevar el nivel de ciberseguridad en grandes empresas del sector financiero. No puedo dar nombres, pero bueno, ya os imagináis un poco empresas internacionales, bancos internacionales aquí españoles, pues ya os hacéis una idea. Entonces llevábamos un poco el aspecto de la concienciación y todo el tema de ciberseguridad. Como os ha comentado Julieta, pues bueno, me salí de todo esto y fundé SEGIT, SEGIT Cibersecurity. Pues en SEGIT Cibersecurity, pues somos una empresa dedicada a todo el tema de ciberseguridad y tenemos diferentes servicios. Pues seguridad para la red, seguridad en los datos, seguridad para los equipos y todo el tema de concienciación. Nos especializamos exclusivamente en todo el tema de ciberseguridad. Entonces, bueno, para ir avanzando, ¿qué es lo que vamos a saber en el webinar de hoy? Pues bueno, vamos a pasar por diferentes etapas en el ciclo de cómo deberíamos proteger una empresa desde un punto de vista general. Vamos a empezar viendo por qué es importante la ciberseguridad en las empresas. Por qué a día de hoy hay que tener en cuenta la ciberseguridad desde el primer momento que estamos pensando en abrir una empresa o si tenemos una empresa ya, por qué tenemos que actualizar los sistemas para que sean seguros. Posteriormente vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta para proteger una empresa concreta. O en general, cuando vamos a proteger una empresa, qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de qué medidas tomar y qué tecnologías usar para cubrir el mayor nivel de ciberseguridad posible. Posteriormente vamos a ver cómo nos podemos defender de ciberataque o qué medidas podemos tomar para estar protegidos. En este apartado, que va a ser el grueso del webinar, vamos a ver un caso concreto y un caso real con lo que nos hemos enfrentado nosotros en seguir. ¿Por qué? Porque no va a ser un caso inventado ni idílico, sino va a ser un caso real en el que vamos a analizar cómo estaba la empresa antes de sufrir el ciberataque, qué medidas se tomaron y cómo se elevó el nivel de ciberseguridad para estar protegidos. Y bueno, luego ya al final, si tenéis cualquier tipo de preguntas, como ha comentado Julieta, lo ponéis en la parte de preguntas de la aplicación y ya las contestamos para que no os quedéis con ninguna duda. Bueno, pues entonces empezamos. ¿Por qué es importante la ciberseguridad para las empresas? Pues lo vamos a ver muy claro y nos vamos a trasladar a un concepto que tenemos todos bastante asimilado y es nuestra casa o la casa en la que vivimos. Tenemos muy claro que en nuestra casa pues tenemos un montón de cosas personales, tenemos que si nuestro dinero guardado puede que lo tengamos en casa, que tengamos nuestros objetos personales, es decir, cosas de mucho valor y queremos que estén protegidas. Entonces tomamos diferentes medidas. Por ejemplo, pues principalmente ponemos una puerta para que nadie pueda entrar, una puerta segura, para que solo aquellos que tengan la llave puedan acceder a la casa. Eso es una cosa muy obvia, pero si lo pensáis, obviamente es un mecanismo de protección para proteger lo que queremos, o sea, lo que es nuestro y queremos que solo pueda acceder quien nosotros queramos. Además, si tenemos cosas de mucho valor dentro de la casa, ponemos medidas de protección extra. Por ejemplo, si tenemos, imagínate, tenemos mucho dinero en casa, que seguramente nos dé al caso, pero bueno, pues tomamos medidas extras como puede ser, por ejemplo, una caja fuerte. Es decir, dentro de nuestra casa que hemos protegido con una puerta, metemos o instalamos más mecanismos de seguridad para proteger lo que realmente tiene valor. Además, instalamos diferentes mecanismos o dispositivos que nos alertan de si a pesar de todos los mecanismos de seguridad que hemos instalado, pasa cualquier cosa. Por ejemplo, una alarma de incendios, una alarma antirrobo, una alarma por si hay algún tipo de inundación. Todos esos dispositivos nos van a avisar de que algo está pasando y de que se está intentando acceder a un sitio, es decir, a nuestra casa, donde tenemos cosas de valor y no queremos que se acceda. Y encima, además, en muchas ocasiones, pues puede que también instalemos dispositivos que nos permitan monitorizar y guardar un registro de qué es lo que pasa en nuestra casa. Por ejemplo, pues un sistema de videovigilancia. Vale, pues si esto lo hacemos en nuestra casa, que es una cosa que tenemos bastante asimilado, ¿por qué no lo trasladamos a nuestro negocio? A nuestro negocio o cualquier tipo de empresa. En las empresas también tenemos activos que son de mucha importancia para el negocio, que son aquellos que generan dinero dentro del negocio y que pueden que tengan información muy relevante que haya que proteger. Pues por la novedad de todo el ámbito de la ciberseguridad, es un concepto que todavía no se tiene muy asimilado, sobre todo por empresas que son un poco más pequeñas, pero si lo trasladamos al concepto de la casa, vemos muy claramente que la ciberseguridad es importante también en los negocios, que también tenemos que proteger aquellos activos de nuestra empresa que son importantes y que gracias a ellos conseguimos generar dinero y hacen que al final de mes, junto con nuestro trabajo, recibamos un salario. Entonces, siempre trasladémonos al concepto de la casa, que como hemos visto, pues al final siempre vamos a obtener esas sinergias que nos dicen que la ciberseguridad es importante. Además, para ser más concretos, podemos acudir a los datos de diferentes estudios. Por ejemplo, vamos a ver el estudio que realizó Google del año 2008, porque el del año 2019 todavía no está, sobre el panorama actual de la ciberseguridad. Entonces, por ver algunos datos. Pues se registraron 102.414 ciberincidentes en 2018 hacia pymes. Estos datos son a nivel España. Y pymes y particulares eran el principal objetivo. O sea, ya tenemos un indicio de que nos dicen que al final no solo las grandes empresas están afectadas, sino que las pymes y particulares también se ven afectados por los ciberincidentes. Además, tenemos que cada día se descubren 350.000 variantes nuevas de malware. Es decir, que de un mismo malware, pues los atacantes o los cibercriminales lo que hacen es mutarlo y al final cada día, obtenemos esta cantidad de variantes diferentes. Además, el estudio nos dice que el coste medio de sufrir un ciberataque es de 35.000 euros. Es decir, 35.000 euros es el coste medio que le vale a una empresa sufrir un ciberataque. O sea, imaginaos, hay empresas que con este coste, pues, incluso se podrían plantear tener que cerrar el negocio tras sufrir un ciberataque. Y es que, además, nos dicen que, como os estaba adelantando, el 60% de las empresas que sufren un ciberataque desaparece a los seis meses de sufrirlo. Es decir, no son capaces de recuperarse del ciberataque. No son lo que se llaman resilientes. No son capaces de que sus negocios, sus procesos de negocio continúen una vez que han sufrido este ataque. Además, y adelantándonos ya a lo que vamos a ver después, el estudio nos dice que el 99,8%, es decir, prácticamente todas las empresas del tejido empresarial español, no se consideran víctimas de un ciberataque. Es decir, que tú preguntas a los grandes directivos de las empresas o los dueños y ellos te dicen que piensan que no pueden ser víctimas de un ciberataque. Cosa que están bastante confundidos, como nos pueden demostrarlo y nos están demostrando los datos. Y es que, además, si nos vamos a la gráfica, vemos que año tras año va creciendo. Cada vez va creciendo más el número de incidentes. Por ejemplo, en Ciudadanos y Empresas, a pesar de que veáis que en el año 2018 cae un poco la curva, fue porque hubo un número de ciberataques menores, pero los que sucedieron fueron mucho más letales. Entonces, por eso cae la curva. Pero vamos, cuando saquen el de este año veremos que de nuevo ha ascendido. Entonces, todos estos datos nos dicen que al final la ciberseguridad es un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta, que nos tenemos que concienciar en que la ciberseguridad no es únicamente para grandes empresas, porque los atacantes se están centrando en pymes y en empresas más pequeñas. Y es que tiene una explicación muy sencilla. Las grandes empresas toman más medidas y instalan más mecanismos de seguridad para estar protegidos. Entonces, a los atacantes les resulta mucho más difícil entrar en estas empresas. Es verdad que si entran obtienen mayor beneficio, pero les cuesta mucho más. Sin embargo, para las pequeñas empresas y particulares, que su ataque sea exitoso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque no toman medidas ni instalan mecanismos de seguridad. Por lo tanto, aunque un individuo o una empresa pequeña me vaya a dar menos beneficio como atacante, voy a ser capaz de atacar a más empresas en un menor espacio de tiempo. Por lo tanto, al final voy a obtener el mismo beneficio o incluso más que atacando a una empresa grande y encima gastando menos recursos. Por eso se están centrando las pequeñas empresas. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para proteger una empresa? Bueno, pues si nos vamos a lo que es los conceptos y un poco el papel, por así decirlo, tenemos que tener claro que en una empresa se pueden tomar decisiones desde diferentes niveles de la pirámide jerárquica. Entonces, podemos tomar decisiones a nivel estratégico. Estas decisiones las tomarán la alta dirección de la empresa o los dueños. Esta pirámide encaja muy bien en las empresas que ya tienen un número de empleados bastante grande y entonces existe esta jerarquía, por así decirlo. En empresas más pequeñas, muchas veces el mismo rol lo ejerce la misma persona o un estado un poco más difuso. Entonces, a nivel estratégico, pues se tomarían decisiones en la alta dirección. Por ejemplo, y trasladándonos a la ciberseguridad. Pues la dirección de una empresa decide que se tiene que aumentar el nivel de seguridad de los sistemas. Entonces, esa decisión la traslada a nivel táctico y en el nivel táctico ya se baja un poco más esa decisión. Entonces, los gerentes o personas que están con un cargo un poco más intermedio bajan esa idea y dicen, por ejemplo, vale, nos han pedido que aumentemos el nivel de seguridad. Pues vamos a empezar centrándonos en los sistemas informáticos, por ejemplo, y eso lo trasladan al nivel operativo. Y en el nivel operativo ya es donde deciden qué tecnologías usar, cómo se va a instalar y cómo lo implementan. Eso sería un poco lo que serían estos conceptos. Pero nosotros, trasladándonos a una visión más general de las empresas, lo que deberíamos hacer y tener en cuenta es la parte de la derecha. Los cinco pasos que tenemos aquí indicados. El primero de ellos es identificar la situación actual y el estado de madurez de la empresa. En las diferentes slides y en el ejemplo que os he comentado que vamos a ver, vamos a pasar por las cinco fases. Entonces, no os preocupéis si ahora nos queda del todo claro porque lo vamos a ver en detalle. Entonces, identificamos la situación actual. Vemos si tienen diferentes mecanismos instalados ya. Si la empresa es segura, si no es segura y sobre todo conocemos la empresa. Una vez que tenemos hecho esto, pasamos al paso 2. Y en el paso 2 lo que tenemos que hacer es, dentro de la empresa, identificar cuáles son los activos críticos del negocio. Y lo vamos a ver luego y explicarlo bien para que entendáis bien cómo se realiza este paso. Una vez que tengamos hecho esto, lo que vamos a hacer es, vamos a analizar las amenazas que pueden afectar a estos activos, con qué probabilidad se van a dar y si se dan, cuál puede ser el impacto. Cuando tengamos hecho este estudio, vamos a coger toda esta información y vamos a proponer medidas para reducir la probabilidad o el impacto de que se den estas amenazas. Y una vez que ya tengamos todo esto hecho y las medidas implementadas, vamos a evaluar si estas medidas que hemos decidido implementar realmente reducen este riesgo. Esto al final no es otra cosa que un análisis de riesgo, ¿vale? Trasladado también a la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque sufrir un ciberataque o la ciberseguridad no deja de ser un riesgo para la empresa. Por lo tanto, cualquier metodología o un análisis de riesgo encaja dentro de todo el análisis para defender una empresa. Entonces, ¿cómo nos protegemos de un ciberataque? Pues nos trasladamos ya al caso práctico. Y esta slide quiero que la entendáis muy bien y vamos a explicarla en detalle porque va a ser la base para el resto del webinar. Esta es la empresa que vamos a defender y este es un esquema de cómo se encontraba la empresa en el momento en el que nosotros llegamos a ella. Nos llamaron porque habían sufrido un ciberataque. No voy a contaros ahora cuál fue el ciberataque que sufrieron porque luego vamos a deducirlo y analizar por qué sufrieron este ciberataque y cuál fue el ciberataque. Lo vais a ver muy claramente. Es una empresa de autobuses. En esta empresa de autobuses teníamos diferentes activos o equipos. Teníamos principalmente un router, como obviamente hay en cualquier casa con internet o en cualquier negocio. Teníamos una parte de oficina con diferentes equipos conectados a la red y una parte de servidores que teníamos un servidor de datos donde almacenaban todos los datos de gestión, todos los datos de contabilidad, etcétera, que se conectaban desde los equipos de la oficina. Desde estos equipos se conectaban a este servidor y es donde tenían la información. Luego tenían un servidor de gestión de autobuses, que luego vamos a explicar para qué lo utilizaban. Y luego tenían un NAS que lo utilizaban para hacer backup de ambos servidores. Además, contaban con una red Wi-Fi. Esta red Wi-Fi la utilizaban para conectar los propios dispositivos personales de los empleados, incluso un portátil que se conectaba por Wi-Fi. Y además es que era el mismo Wi-Fi para todos y tenían la contraseña en un cartel en la recepción. ¿Por qué? Porque venían visitas y también necesitaban conectarse a Wi-Fi. Entonces ahí tenían la contraseña y se conectaban. Quiero que esto lo trasladéis a empresas o, por ejemplo, hoteles o negocios que vosotros hayáis visto o que conozcáis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto de la contraseña visible para todos y un único Wi-Fi es muy común encontrárselo. Ir a un hotel, por ejemplo, y ver la contraseña es tal y que todo el mundo use la misma contraseña y se conecte al mismo Wi-Fi. Pues en este caso lo utilizaban para, como hemos comentado, los dispositivos personales. Y ahora viene un poco la complejidad y lo específico de este negocio. Los autobuses hacían sus diferentes líneas y trayectos transportando a gente y una vez que llegaban a la central, lo que hacían eran, trasladaban la información de cuántos pasajeros habían llevado durante ese trayecto mediante Wi-Fi. ¿A dónde? Al servidor de gestión de autobuses. Entonces, el autobús había llevado a 100 personas en el trayecto. Entonces, en el autobús se guardaba que había llevado a 100 personas. Cuando llegaban a la central, se conectaba el autobús al Wi-Fi y decía, oye, he llevado a 100 personas. Y esa información la almacenaba en el autobús de gestión de autobuses, en el servidor, perdón. Entonces, este servidor, una vez que almacenaba esta información, la enviaba al consorcio de transportes. Y el consorcio de transportes decía, vale, has llevado a 100 personas, pues te pago por esas 100 personas. No pasa nada si os habéis perdido. La cosa que tiene que quedaros claro es que el autobús es lo que da dinero, por así decirlo, a la empresa. Y ese dinero lo daba en base a los datos que había en este servidor. ¿Vale? Por lo tanto, la información de este servidor era lo que daba el dinero a la empresa, que se enviaba de los autobuses por el Wi-Fi al servidor. Vale, pues además, y por aclarar un poco más, esta empresa no contaba con un directorio activo. Si no sabéis lo que es un directorio activo, que me imagino que sí, si no lo explicamos fácilmente. Es, bueno, al final no deja de ser un Windows Server o similar, donde se gestionan todos los usuarios de la empresa. Y qué permisos y qué roles tienen cada uno. Bueno, pues esta empresa tenía Windows Server, es decir, podría tener un directorio activo, pero es que no lo tenía configurado. ¿Vale? Entonces, teniendo claro el esquema de la empresa, vamos a ver qué es lo que sucedió. Comenzamos por el primer paso. Vamos a identificar la situación actual y el estado de madurez de la empresa. Vale, pues, como hemos comentado y podemos ver, tenemos una topología de la red plana. Es decir, todos los dispositivos, servidores, los dispositivos conectados, los ordenadores, están en la misma subred. Como podemos ver, todo es una 9192.168.1. Es decir, tenemos una topología de red plana. No existe ningún tipo de protección en los endpoints. Es decir, los equipos, ni servidores, ni nada, tenían ningún agente de seguridad, ni antivirus, ni nada instalado. Tenían el Windows Defender por defecto y ya está. Como hemos visto, la contraseña del Wi-Fi estaba expuesta para todos. En la topología no vemos ningún dispositivo de seguridad. Simplemente vemos un NAS donde se hace una copia de seguridad, pero no vemos ningún otro dispositivo. Además, no tenían directorio activo y no tenían ninguna política de seguridad. Es decir, para que pongáis un poco más en situación, las credenciales de todos era el nombre de la persona, que encima coincidía con el de la sesión, y un año. Y para todos el mismo año. Es decir, que con que te supieras una, se te sabía la contraseña de todos los trabajadores. Por lo tanto, obviamente, suspenso. Su nivel de madurez era muy, muy, muy bajo y era bastante preocupante. Por eso sufrieron el ciberataque que sufrieron. Entonces, siguiendo a la segunda fase del análisis de riesgos, vamos a identificar cuáles son los activos críticos del negocio. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Simplemente respondiendo a estas preguntas. ¿Cómo gana dinero el negocio? De todos los procesos que en el negocio se dan, ¿cuál es el que realmente da dinero a la empresa? ¿Qué sistemas soportan este proceso? Es decir, ¿qué servidores, qué equipos, qué maquinaria, qué conexiones? Es lo que nos hace que ese proceso siga funcionando. Además, nos tenemos que plantear cosas como, vale, en este momento no tengo claro si este proceso es un activo crítico o no. Pues nos ponemos en situación y decimos, vale, ¿podríamos seguir operando este proceso sin este sistema? Es decir, por ejemplo, si este servidor dejase de funcionar, ¿podría nuestro proceso seguir funcionando y generando dinero? Pues si la respuesta es no, pues tenemos claramente identificado un sistema o un activo crítico. Si la respuesta es sí, pues posiblemente ese sistema no sea un activo crítico porque el proceso podría seguir funcionando. Y además, otra pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿durante cuánto tiempo podría estar este sistema caído? Es decir, hay sistemas que están configurados en alta disponibilidad. Es decir, todo el rato tienen que estar funcionando. En el momento en el que dejan de funcionar, el proceso deja de funcionar. Pero hay otros sistemas que, por ejemplo, por su naturaleza, no tienen por qué estar todo el rato funcionando. Entonces, por ejemplo, nos da igual que esté caído cuatro horas al día o que una vez al mes el servidor no funcione porque no nos afecta. Entonces, en ese caso, también lo tendríamos que tener en cuenta. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, y quiero que vosotros también vayáis pensando con lo que hemos visto, vamos a identificar qué activos son críticos. Pues tenemos claramente los servidores de datos y gestión de autobuses, que en un principio puedes pensar que son los dos, pero luego vamos a ver si realmente son los dos o es solo un servidor o qué es lo que pasa. Obviamente, nuestra conexión wifi. ¿Por qué? Porque como hemos visto antes en la explicación del ejemplo, y creo que ya todos lo habréis incluido, nuestro proceso principal y el proceso que nos da beneficios es el de los autobuses. Es decir, el transportar a gente. Entonces, si seguimos con las preguntas, ¿qué activos son los que soportan este proceso? Pues claramente son el wifi, los servidores, el router, que es el que nos da esta conexión. Y podríamos decir, ¿y los autobuses? Pues sí, los autobuses también es un activo crítico. Pero ¿qué pasa? Que como nos vamos a centrar en la ciberseguridad, nos vamos a centrar en la parte de la topología interna. Pero entonces, quiero que tengáis claro y que lo veáis claramente que el proceso que da dinero a este negocio y que por lo tanto es importante, es el transportar a gente y que los sistemas que apoyan a este proceso es esta conexión wifi para que el autobús mande la información, el router para que se dé esta conexión y los servidores donde se almacena esta información. Podríais pensar, y es muy común hacerlo, ¿vale? Pero ¿y los equipos de la oficina? Pues si os paráis a pensar, los endpoints de la oficina, los ordenadores, no es un activo crítico en este negocio. Si estos ordenadores dejasen de funcionar, por ejemplo, durante tres días, pues posiblemente el negocio seguiría funcionando, seguiría generando dinero, aunque fuese más difícil, pero los autobuses seguirían enviando, transportando a gente y seguirían enviando esa información al servidor. Y este servidor la enviaría al consorcio para que nos pagasen. Por lo tanto, a pesar de lo que puede parecer a primera vista, los equipos no son un activo crítico, pero sí los servidores y las conexiones, como hemos visto. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos identificados estos activos, si seguimos el siguiente paso, lo que tenemos que ver es analizar qué amenazas pueden afectar a estos diferentes activos. Entonces, como hemos visto, la topología de la red es plana. Es decir, todos los equipos están en la misma red. ¿Por qué es esto una amenaza? Y entramos ahora más en detalles un poco más técnicos. Al compartir la misma subred, todos los equipos tienen visibilidad del resto de equipos de la red. Es decir, todos los ordenadores de las oficinas tienen visibilidad de los diferentes servidores, tienen visibilidad de los diferentes dispositivos conectados, incluso del router. ¿Por qué? Porque es un router en una misma red, no hay una misma subred, no hay medidas de seguridad implementadas en el router. Por lo tanto, si yo quiero lanzar un ping de este ordenador a cualquiera de los equipos o servidores, podría hacerlo. No hay nada que me lo impida. Porque hemos visto que no hay ninguna política ni siquiera instalada. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues que si cualquiera de estos equipos o cualquiera de este servidor o incluso un equipo conectado al Wi-Fi se ve afectado por un malware, por lo que sea, por una página maliciosa, un correo con un archivo adjunto malicioso, ese malware infectaría, por ejemplo, este equipo, si es el que abre el correo, por ejemplo. Pero además, si quiere pivotar por la red, es decir, si quiere ir moviéndose por los diferentes equipos, lo tiene muy fácil. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, están todos en la misma subred y todos se ven con todos. Entonces, imaginaos, sería un desastre. Además, hemos visto que las credenciales de estos equipos eran muy sencillas, o sea, no tenían una política de seguridad fuerte que te dijera, pues tienes que tener una contraseña con tales características. No, sino que era muy sencilla. Entonces, posiblemente, yo como empleado A, me sé las credenciales del empleado B, porque sé que es su nombre más un número, que además es el mismo número para todos. Pues yo, al tener visibilidad de todos los equipos, podría conectarme de manera remota a sus equipos, si tienen el RDP activado. Entonces, como vemos, estar todos en la misma subred y trae consigo muchas amenazas. Muchas amenazas que no debería ser así. Continuando, pues vemos que hemos visto que la conexión Wi-Fi es una única para todos. Además, sin control de acceso. ¿Por qué? Porque tenemos una contraseña que hemos visto que estaba expuesta y que era para todos la misma. ¿Por qué puede suponer esto un riesgo? Pues porque, imaginaos que yo me llevo mi dispositivo de casa. ¿Por qué? Porque me llevo mi equipo o me llevo mi móvil, precisamente, y me conecto a la red Wi-Fi. Esta red Wi-Fi, si veis, si os fijáis, está en su red que el resto de equipos. Es decir, que cualquiera que se conecte a la red Wi-Fi puede ver el resto de servidores, el resto de los equipos de la oficina. O sea, imaginaos el riesgo que supone esto. Que cualquier invitado que venga a la empresa o cualquier persona que pase por la calle y conozca la contraseña y se conecte al Wi-Fi, tiene acceso a los servidores y a los equipos de la oficina. Pues, imaginaos lo que pueda hacer, si va con malas intenciones. Además, ya, aunque no vaya con malas intenciones, si, por ejemplo, un empleado trae su propio equipo que no lo va a usar para el trabajo, sino lo usa por ocio, y ese equipo está infectado, se conecta a la misma su red y, como hemos visto antes, también tendría muy fácil pivotar. Es decir, que un equipo que se ha infectado en la casa de un empleado podría transmitir esa infección al resto de la empresa. Pues, eso al final es una amenaza bastante alta. Y encima es que, imaginaos que un atacante quiere realizar un ciberataque. No a esta empresa, sino a cualquier otra empresa o a cualquier una página web o lo que sea. Y quiere enmascarar su identidad, que obviamente es lo que intentará hacer. Si el atacante se conecta a esta red Wi-Fi, porque conoce la contraseña, que hemos visto que estaba en la recepción, por lo tanto, no lo tendrá muy complicado acceder, puede realizar ataques y cualquier acción desde esta conexión que todas las trazas y todos los registros que queden en los logs de los servidores atacados y todo lo que quede almacenado que le pueda identificar, va a ser con la IP pública de la empresa. Es decir, que si se inicia, por ejemplo, una investigación sobre ese ataque que ha realizado este hacker, van a venir a la empresa y van a ver qué ha pasado e incluso pueden que lleguen a culpar a la empresa porque la IP pública que aparece en todos los registros va a ser la de la empresa. Todo eso porque simplemente el Wi-Fi es el mismo para todos, no hay ningún tipo de control de acceso, nada más que una contraseña que es la misma para todos y encima visible para el público. Pues como vemos, es una amenaza y un riesgo bastante alto. Además, es que no tenemos ningún mecanismo de seguridad que nos guarde registro de nada. Entonces, como vemos, esto es bastante, 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 bastante importante y quiero que hagáis memoria en la cantidad de negocios o la cantidad de hoteles, como hemos visto antes, bares, etcétera, que pasa esta situación. Que tienen un Wi-Fi abierto o que tienen un Wi-Fi con la contraseña visible para todos y para que veáis que todos esos negocios, pues lo que podríais hacer, si os portáis mal, espero que no, o lo que podría llegar a pasar. Se pueden meter en un problema simplemente por ese hecho. Continuando, vemos que tienen un NAS en local y sin protección. ¿Qué significa esto? Pues que tienen este servidor, que es donde realizan los backups, ¿vale? En este servidor, como hemos visto, se realizaban las copias de seguridad de esto, de esta información de estos servidores, pero como veis está conectado a la red. Está conectado a la red y está conectado a la misma subred y está montado como una unidad en red más. Es decir, esto es como si fuese una carpeta en tu equipo, ¿vale? Otro disco duro, por así decirlo. Simplemente que está montado en red y está instalado, está montado en todos los equipos. ¿Por qué supone esto un riesgo? Pues mira, imaginaos, y esto es lo que pasó en esta empresa, que un equipo abre un correo malicioso con un archivo adjunto y ese archivo adjunto resulta ser un ransomware, ¿vale? Ese ransomware lo que hacía, pues si no lo conocéis, es un malware que lo que hace es cifrar la información de los equipos y servidores y lo que te pide a cambio es un rescate para darte la clave de descifrar, ¿vale? Es decir, tu información queda inaccesible y la única opción que queda o que normalmente es la única que hay es recuperar la información de una copia de seguridad porque pagar nunca se debe pagar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ellos en esta empresa se pensaba que estaban seguros, ¿por qué? Porque tenían este NAS que realizaban copias de seguridad, entonces ellos decían, vale, si alguna vez nos pasa algo, pues no pasa nada, porque lo que hacemos es, como hacemos copias de seguridad todos los días, pues las restauramos y ya está. ¿Qué es lo que pasó? Pues que este NAS donde se hacía la copia de seguridad, como hemos visto, estaba montado en una unidad en red más y por lo tanto era como si fuese un disco duro, una carpeta más en estos equipos. Cuando el malware infectó el equipo, claro, empezó a cifrar todas las carpetas del equipo, entre ellas la carpeta o la unidad en red que estaba montada del NAS. Por lo tanto, el malware que había afectado a este equipo también cifró la información que estaba en el backup, es decir, que ya no tenían ni backup ni nada. Además, ¿qué es lo que pasaba? Que este backup estaba mal configurado, porque ¿cómo funcionaba? Lo que hacía era simplemente, cogía la información de los servidores, ¿vale? Y la copiaba en el servidor de backup. ¿Qué pasa? Que todos los días cogía la información y la copiaba, cogía la información y la copiaba. La información que ya estaba en este servidor del día anterior, lo que hacía era se sobreescribía con la información del día actual. Es decir, solo tenían una copia de seguridad del día anterior. Vale, pues a esta empresa el malware les afectó un viernes. Y cuando llegaron el lunes, se dieron cuenta que no tenían la copia de seguridad, porque la tenían, pero la tenían cifrada. Y como solo guardaban la copia de seguridad de un día, la copia que se había guardado encima era de la información del día anterior que ya estaba cifrada. Por lo tanto, un desastre, porque toda la información que estaba en este backup no servía de nada, ¿vale? Y todo porque estaba mal configurado. ¿De qué sirve esto? Pues para darse cuenta que a pesar de que creemos que estamos y que tenemos medidas de seguridad implementadas, hay que probar y hay que asegurarse que están bien implementadas. Porque esta empresa estaba pagando a otra empresa por este sistema de backup todos los meses y una cantidad de dinero importante, ¿vale? Pero a esta empresa no se le pasaría lo que fuese, pero no estaba bien configurado. Entonces, de nada les sirvió. ¿Vale? Cuando sufrieron el ciberataque, pero previamente no se habían dado cuenta. Por lo tanto, todas las medidas de seguridad que se toman, hay que estar seguros de que se están configurando correctamente y sobre todo probarlas. ¿Por qué? Porque si esta empresa hubiese hecho, hubiese probado o hubiese simulado un ataque, se hubiesen dado cuenta que esos backups no le hubiesen servido de nada. Y hubiesen tomado medidas para que eso no hubiese sucedido y en el momento de la verdad hubiesen podido recuperar la información. Entonces, como ya sabéis lo que le pasó a esta empresa, el ciberataque que les afectó un ransomware y cómo al final se quedaron sin información. Continuando un poco más y entrando un poco más en grano fino, los servidores no tienen una fuente de alimentación alternativa. ¿Qué significa esto? Estos servidores estaban conectados a la red directamente. ¿Vale? Entonces, pongámonos en situación de que se va la luz en la empresa. Pues, estos servidores dejarían de funcionar. Y al dejar de funcionar, no están generando dinero. ¿Por qué? Porque no pueden recibir la información de los autobuses, ni siquiera el router, por ejemplo, que seguramente también estuviese conectado a la misma red eléctrica, permitiría el envío de la información. Por lo tanto, si se va la luz en esta empresa, por lo que fuese, ya fuese por su instalación o por que el proveedor eléctrico no ha tenido un problema, la empresa no generaría dinero. Durante todo ese tiempo, el proceso estaría paralizado. Además, y ya vamos acabando con el tema de las amenazas, vemos que no tiene ni un solo control, ni filtro en la navegación, ni correo electrónico. ¿Qué significa esto? Pues que todos los empleados puedan acceder a la página web que quieran. Pueden enviar los correos electrónicos que quieran. Pueden recibir los correos electrónicos que quieran. Es decir, no tenemos ningún mecanismo de seguridad que nos permita vetar ciertos contenidos o acotar de quién puede recibir correos electrónicos, ni nada por el estilo. ¿Vale? Y además tenemos una única salida a internet. Esto al final es un riesgo, pero tenemos que analizar su probabilidad. Y la probabilidad de que al final te quedes sin conexión a internet, bueno, pues siempre está ahí, pero suele ser baja. ¿Vale? En sistemas críticos, es beneficioso tener dos salidas a internet. ¿Vale? Como luego vamos a ver. Vale, pues ya hemos analizado todas las medidas, todas las amenazas que afectaban a esta empresa. Vale, pues vamos a ver cómo podemos solucionarlo para mejorar el nivel de seguridad y estar protegidos frente a amenazas que, como hemos visto, hay un montón de amenazas que afectaban a esta empresa. Vale, pues vamos a ir cogiendo las diferentes amenazas y proponiendo una solución. Bien, como podemos ver, hemos visto que no había ninguna protección en los endpoints. ¿Vale? Pues bueno, tenemos una solución muy clara y es instalar agentes de seguridad. No un antivirus, sino un agente de seguridad. Y además, definir políticas de seguridad con este agente que nos permita proteger los equipos. ¿Qué es un agente de seguridad? Pues mira, aquí os lo explico rápidamente. Un antivirus, tal y como se conocía antiguamente, su funcionamiento se ha quedado bastante arcaico. ¿Por qué? Porque funcionaba mediante un mecanismo de firmas. Es decir, era un mecanismo totalmente reactivo, porque hasta que no se había identificado un malware y se había sacado las firmas de ese malware, el antivirus no te protegía frente a ese malware. ¿Vale? Porque nos da diferentes protecciones, diferentes funcionalidades. Por ejemplo, tiene la funcionalidad básica de un antivirus, como hemos visto, de malware. Pero además, suelen tener mecanismos de identificación de malware mediante heurística, que esto significa que analiza los procesos y qué es lo que hacen los diferentes procesos para ver si eso se puede considerar que puede ser acciones ilícitas o acciones que pueden identificarse con un malware. ¿Vale? Entonces, al final usan todo el mecanismo de inteligencia artificial y todos estos aspectos para ver si realmente un proceso lo que está haciendo es una cosa usual o es una cosa que se sale de lo normal y puede ser un malware. ¿Vale? Entonces, es un mecanismo mucho más inteligente. Además, nos protege los datos. ¿Por qué? Porque podemos, incluso tienen diferentes mecanismos desde el EP. ¿Vale? Que si no lo conocéis, bueno, pues es un mecanismo para identificar cuando la información se está enviando a alguien que no se tiene que enviar. Podemos definir políticas de seguridad. Nos hace función de cortafuegos para limitar dónde los empleados pueden acceder y dónde no pueden acceder. Y además, una cosa muy interesante, es que ahora muchos de ellos nos traen un gestor de actualizaciones. Es decir, el propio agente de seguridad se encarga de actualizar automáticamente los equipos, de actualizar no solo el sistema operativo, sino también los diferentes programas que utilizamos. Por ejemplo, el Adobe, los navegadores, etc. ¿Vale? Entonces, al final, un agente de seguridad no es un antivirus, sino que tiene muchas más funcionalidades. Entonces, este agente de seguridad, pues lo podríamos instalar, por ejemplo, en los equipos, ¿vale? Y los agentes de seguridad no se instalan solo en los equipos, los servidores también se deberían instalar, que al final, es nuestro activo más crítico. Entonces, también lo tendríamos protegido a nivel local. Luego hemos visto que tenemos el NAS donde se hacen las copias de seguridad, lo tenemos en local y sin ningún tipo de protección. ¿Vale? Pues vamos a contratar a un proveedor que se dedique a hacer copias de seguridad, que tengamos la certeza de que ese proveedor cumple también las medidas de seguridad necesarias, que nos dé un certificado que nos diga que él, esa información está protegida y además que esa información está cifrada. ¿Por qué? Porque el mandar la información a la nube, y es el problema principal que tiene la nube, que ya lo conoceréis, es que al final perdemos un poco el control de dónde está esa información y quién puede acceder a esa información. Entonces, al final, en un backup está la información importante de nuestro negocio y nosotros nos tenemos que asegurar que esa información solo es accesible por las personas que realmente tienen que acceder y que además se están tomando esas medidas de seguridad necesarias para que esa información esté redundada, esa información siempre esté disponible y que cuando nosotros realmente la necesitemos, siempre esté ahí. Entonces, trasladando estas copias de seguridad, por ejemplo, al cloud, teniendo estas consideraciones que hemos comentado, pues nos quitaríamos de este tipo de problemas porque ya si el equipo se ve afectado por un malware, al final, esas copias de seguridad están en la nube. Es muy difícil que se vean afectadas. Y sobre todo, una cosa muy importante y muy interesante que siempre hay que tener en cuenta es que estas copias de seguridad tengan lo que se llama retención. ¿Qué es la retención? Pues la retención significa que lo que se va a almacenar en estas copias no es solo la información de hoy, sino se va a almacenar la información de una cantidad de días hacia atrás, por ejemplo, 30 días y se van a guardar todas las versiones de los documentos. Lo explicamos un poco más. Imaginaos que yo estoy trabajando en un Excel, ¿vale? y hoy pues estoy añadiendo información al Excel y hoy se me realiza una copia de seguridad del Excel. Mañana abro ese mismo Excel y empiezo a meter más información. Bueno, pues mañana se me va a hacer otra copia de seguridad de ese Excel. Pasado mañana, yo, cuando vaya a acceder al backup, tengo que ser capaz de recuperar tanto la versión de ayer como la versión de antes de ayer. ¿Por qué? Porque si no es así, pasa lo que pasó en esta empresa. Que si guardamos las copias de seguridad de un único día, si al final esa información se ve cifrada y se hace la copia de seguridad, cuando vayamos a recuperar la información del backup, veremos que también está cifrada. Entonces, como hemos visto en este ejemplo, no serviría de nada. Por lo tanto, es muy importante que estas copias de seguridad tengan lo que se llama retención. Además, una cosa bastante rápida es que si estos servidores que hemos visto que solo tenían una fuente de alternativa, pues sería interesante instalar un SAI. ¿Qué es un SAI? Pues un SAI es un dispositivo hardware que nos asegura que si se va la luz, los equipos que están conectados a él van a seguir teniendo corriente. No deja de ser al final como una especie de batería. Entonces, por ejemplo, esa amenaza, si se fuese la luz, nuestros servidores seguirían funcionando y nuestros equipos y podríamos seguir generando dinero. Y como veis, tenemos un montón de amenazas que vamos a cubrir en esta solución. Y es que todo el tema de la topología de la red plana, que los equipos estén en la misma red, una conexión Wi-Fi única, una única salida WAN, todo esto lo podemos solucionar con una única medida que tomemos. Y es la instalación y configuración de un UTM firewall. Entonces, si tuviésemos que tomar medidas, principalmente, puede que esta sea una de las primeras que tengamos que tomar. ¿Por qué? Porque, como veis, mitigamos un montón de amenazas, una cantidad bastante importante de amenazas. ¿Qué es un UTM firewall? Bueno, pues aquí tenéis la información por si queréis verlo, pero vamos, os lo explico rápidamente. Un UTM firewall al final es un dispositivo, ¿vale? Un dispositivo de red, hardware, que se instala en la red y lo que hace es te protege a nivel de red con diferentes tecnologías y diferentes funcionalidades. Por ejemplo, pues tenemos funcionalidades firewall típicas. ¿Para qué? Para crear reglas, para si se pueden acceder a ciertos puertos, si se pueden acceder a ciertas páginas. Nos dan diferentes soluciones IPS, que si no sabéis lo que es un IPS, al final es, está todo el rato inspeccionando el tráfico de red para ver si encuentra algo sospechoso. Nos dan diferentes opciones de VPN para conectarnos de manera remota a nuestro negocio. Y además, podemos tener un control web, es decir, podemos limitar dónde se puede acceder y dónde no se puede acceder. De esta manera, podemos decir, pues es que mira, quiero que los empleados de mi empresa, pues por ejemplo, no puedan acceder a redes sociales. Pues lo podríamos vetar. O por ejemplo, no quiero que accedan a contenido pornográfico, pues también. O quiero que puedan acceder a todo este contenido, pero quiero que se guarde un registro de quién accede y cuándo hacer. Pues todo esto también lo podríamos hacer. Entonces, al final, con un único mecanismo, con un único dispositivo, tenemos una cantidad de funcionalidades muy importante que lo que nos permite es mitigar una cantidad de amenazas bastante alta, como habéis visto. Entonces, ¿este dispositivo dónde se instalaría? Pues principalmente se instalaría, hay muchas configuraciones, ¿vale? Pero en esta empresa lo que se hizo fue instalarlo sustituyendo o junto con el router, ¿vale? Entonces, este UTM Firewall lo que hizo fue proteger toda la empresa. ¿Por qué? Porque lo que se hizo en la instalación y es lo realmente importante, como hemos visto antes, un dispositivo de seguridad, si no está bien configurado e instalado, no sirve de nada, ¿vale? Lo que se hizo en esta instalación y en esta configuración es que mediante el Firewall creamos dos subredes diferentes. Creamos una subred para la oficina en donde se encontraban los equipos de oficina y el servidor de datos porque aquí es donde tenían que acceder los equipos de oficina. Y luego creamos una segunda subred que como podéis ver es la 192.168.2 en donde se encontraba el servidor de los autobuses, ¿vale? Y la red wifi de los autobuses. Entonces, ya teníamos dos subredes diferentes que no tenían visibilidad una de la otra excepto un equipo y ahora vamos a explicar por qué. Y entonces ya habíamos separado dos subredes de tal manera que si este equipo se veía afectado por un malware como mucho afectaba a esta subred. Sin embargo, nuestro activo crítico importante que era el servidor de gestión de autobuses no se vería afectado. ¿Qué es lo que pasó? Que sí que había un equipo dentro de la oficina que por tareas rutinarias tenía que acceder al servidor de gestión de autobuses. Pues el UTM Firewall nos permite configurar este tipo de reglas para decir pues solo quiero que este equipo pueda acceder a esta subred y es lo que se tuvo que hacer. Había un puesto que sí que tenía que acceder y así se hizo. Además, el tema del Wi-Fi lo solucionamos de forma que se crearon dos redes Wi-Fi. Teníamos una red Wi-Fi privada que como podemos ver está en la misma subred que el servidor de gestión de autobuses y esta Wi-Fi privada lo que hacían los autobuses era conectarse mediante un certificado digital. De tal manera que solo los dispositivos en este caso los autobuses que tenían ese certificado digital podrían conectarse a esta red Wi-Fi y así acceder al servidor de gestión de autobuses. Pero además como no queríamos dejar a los empleados sin su Wi-Fi para sus teléfonos ni para los invitados de la empresa ni nada creamos otra red Wi-Fi que era pública es decir podían acceder todos esos invitados de la empresa para reuniones y smartphone de los empleados etc. Y como podéis ver estaban en una subred totalmente diferente es decir con esta conexión Wi-Fi tenían conexión a internet pero no tenían conexión a ningún activo importante dentro de la empresa. De esta manera como podemos ver hemos limitado hemos hecho una segmentación de red importante y hemos añadido diferentes mecanismos de seguridad. ¿Por qué? Porque el UTM Firewall lo que hace es inspeccionar todo el tráfico de red para ver si hay algo sospechoso todos los correos electrónicos que reciben estos equipos primero pasan por el Firewall y comprueba que los archivos adjuntos y los enlaces no son maliciosos nos filtra el contenido a páginas web que pueden estar infectadas entonces al final nos protege mucho lo que es el perímetro de la empresa y además el UTM Firewall nos guarda un registro de todo lo que sucede en la red de tal manera que si un atacante por ejemplo se hubiese consiguido acceder al wifi y hacer acciones maliciosas pues tendríamos un registro de por ejemplo la MAC de ese dispositivo a qué hora se conectó por dónde viajó de tal forma que podríamos tendríamos pruebas de qué es lo que ha sucedido y no solo eso sino previo aviso a los empleados sí que se puede guardar un registro de todo lo que sucede en la red de tu empresa de tal manera que si por ejemplo tenemos un empleado que se dedica durante su horario laboral o su jornal laboral a hacer acciones que no debería hacer por ejemplo maliciosas pues tendríamos un registro de quién ha sido y cómo podríamos identificarlo ¿vale? y otra medida muy importante y ya vamos acabando es el tema de la concienciación muy muy importante hoy en día el principal vector de entrada de los ataques es los propios empleados ¿por qué? porque los propios empleados no tienen una conciencia de lo que es la seguridad ni qué riesgo puede surgir de una tarea tan rutinaria como abrir el adjunto de un correo electrónico entonces a pesar de que instalemos un montón de medidas técnicas y tecnológicas lo que tenemos que hacer es concienciar a los empleados de nuestra empresa para que sean capaces de identificar estos riesgos no a nivel tan técnico pero sí a nivel de tareas más rutinarias para que realmente cuando vean algo sospechoso se paren y digan oye que estoy recibiendo un correo electrónico de alguien que yo no tenía esperado con un archivo adjunto me huele un poco mal puede que sea una infección o un malware ¿vale? entonces ya tenemos nuestro negocio protegido o eso parece ahora que es lo que pasa ¿estamos realmente protegidos? ¿con esto que hemos hecho ya es suficiente? ¿quién va a gestionar estos sistemas? ¿y qué pasa si tengo un problema? y además ¿quién va a mantener todo esto? bueno pues aquí es donde entra realmente lo importante y lo que quiero que os quedéis con este webinar y es que los sistemas de seguridad se gestionan los sistemas de seguridad tienen que estar supervisados tienen que estar actualizados y tienen que estar configurados por gente que realmente sepa del ámbito ¿por qué? porque no vale de nada como hemos visto tener dispositivos de seguridad que están mal configurados como en el caso de las copias de seguridad que tenía esta empresa entonces mes a mes o de manera rutinaria estos servicios tienen que estar gestionados por un profesional entonces hoy en día este es lo que se llaman los MSSP ¿qué es esto? son empresas que se dedican a gestionar estos dispositivos de seguridad y proteger los negocios sin que tú tengas que tener una empresa con una persona dedicada 100% contratada en tu plantilla ¿vale? eso es un poco bueno lo que hacemos en SEGID SEGID al final somos un MSSP y lo que hacemos es las empresas nos contactan y nosotros instalamos y tomamos estas medidas de seguridad y además se las gestionamos y se las mantenemos actualizadas y le mandamos informes para que realmente vean qué es lo que pasa o si hay algún tipo de incidente pues lo identificamos y lo gestionamos ¿vale? entonces bueno esto ha sido todo el webinar me imagino que tendréis preguntas entonces vamos a ver si habéis escrito por aquí vale vamos a poner la cámara ¿pones tú también la cámara Julieta? sí ahí la estoy poniendo tengo un poco como ya le hice el chiste hace rato tengo un poco cara de Chema Alonso pero bueno es el ahora es el día chicos hace frío bueno preguntas para tener una idea ¿cuánto tiempo aproximadamente puede tardar un ransomware en encriptar un terabyte o cualquier otra magnitud? pregunta pregunta Rodrigo de Francisco vale pues a ver el tema de los ransomware depende mucho principalmente de el equipo que se haya visto afectado de cómo esté diseñado ese ransomware y sobre todo de cómo esté desarrollado ¿por qué? porque al infectar una empresa imagínate un equipo con este ransomware no es lo mismo que infectes un equipo local un equipo que de un empleado normal a un servidor por ejemplo pues un servidor cuanto más potencia computacional tenga menos va a tardar ¿vale? y lo realmente importante es cómo esté diseñado ese ransomware ¿por qué? porque dependiendo un poco del mecanismo que utilice para el algoritmo que utilice para cifrar la información te va a tardar más o menos y además es que los ransomware muchas veces están diseñados para que ni siquiera te des cuenta de que vamos normalmente no te das cuenta de que se está cifrando porque hay incluso ransomware que lo que hacen es simular que es una actualización del sistema y tú ves la típica pantalla de actualizando el sistema y realmente te está cifrando la información entonces tiempo aproximado pues es que no hay un tiempo un tiempo fijo depende mucho de estos de estos de estos aspectos Rodrigo pero vamos gracias ¿qué más? Preguntan si pueden descargar el webinar el webinar va a estar disponible a partir de mañana en YouTube pero además yo me voy a ocupar de enviarles por mail bueno todo lo que va a ser el enlace de YouTube a este webinar información de nuestro de nuestro bootcamp de ciberseguridad que vamos a lanzar ahora en junio de 2020 por si les interesa leerse el programa y cosas así así que eso eso para Javier Barrera dice Carlos Sigeruelo ¿conseguisteis recuperar los datos que cifró el ransomware? vale pues a ver el caso este que os he contado como os he dicho fue un caso real y os voy a contar un detalle más ya por curiosidad cuando llegué hay ciertos ransomware que cuando ha afectado a una magnitud importante de personas los organismos públicos pues como el CCNC el CIBE incluso otros organismos más altos a nivel europeo se ponen a investigar si hay una cura por así decirlo para este ransomware es decir si consiguen la clave de descifrado o romper el algoritmo de descifrado que utiliza ¿qué es lo que pasa? que para eso tienes que tener la información cifrada muchas veces porque si no tienes la información cifrada no puedes descifrarla bueno pues cuando llegué yo a esta empresa dije vale vamos a ver la información y me dijeron no es que hemos borrado la información digo ¿cómo que había borrado la información? dicen no si es que como estaba toda la información cifrada y todos los archivos eran punto trip pues lo primero que hemos hecho ha sido borrar la información y digo vale entonces ahora lo que hay que hacer es recuperar la información borrada y luego ya veremos si se puede descifrar entonces al final ellos dio la casualidad que ya habían sufrido un ataque de ransomware en el 2016 y fijaos que las medidas de seguridad que habían tomado simplemente por el proveedor con el que habían contactado no funcionaron porque volvieron a sufrir otro ataque de ransomware y decidieron hacer una copia el local es decir con un USB vale 15 días atrás a cuando sufrieron el ransomware entonces gracias a esa copia y a esa idea de lucidez que tuvieron pudimos recuperar la información restauramos todos los sistemas y pudimos recuperar la información de hacia 15 días es decir solo perdieron la información de 15 días si hubiesen tenido las copias de seguridad como hemos visto en el webinar pues posiblemente vamos casi seguro hubiesen podido recuperar la información pero en este caso pasó eso perdieron la información de 15 días eso es lo que pasa aquí excelente contenido dice Magdiel Gutiérrez ¿qué UTM recomiendas? mira pues hay diferentes fabricantes vale y depende un poco de la de la magnitud y la topología de red que tenga la empresa porque hay UTM que son muy buenos para cuando hay mucho mucho tráfico y hay UTM que son más económicos y posiblemente te sirvan vale entonces hay que analizar muy bien el caso hay muchos fabricantes podéis acudir por ejemplo al cuadrante de Gartner para que es muy famoso si no lo conocéis os lo recomiendo que califica un poco los diferentes proveedores de diferentes tecnologías para diferentes funcionalidades y entre ellas tiene ¿cómo es? así se lo dejamos escrito por ahí el cuadrante de Gartner ok vale entonces creo que la semana pasada creo que la semana pasada publicó uno de si no fue la semana pasada fue hace dos respecto justo a esto respecto al fabricante de UTM nosotros en en seguid trabajamos con un fabricante en específico porque creemos que se adapta mucho al tipo de empresas que nosotros utilizamos y además que es bastante económico bueno si quieres me contactas por donde sea por los datos de contacto que ahora mostramos y te puedo ayudar más en concreto pero depende un poco pues eso de lo que se esté buscando y de la topología de la red perfecto a ver muchísimas gracias Álvaro dice Manuel Enrique Paul leo hasta ahí porque se corta la apellida una pregunta ¿qué medidas adicionales podemos tomar si nuestra empresa se encuentra dentro de un coworking con la misma conexión de red para todos? Vale pues esta pregunta es muy 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 buena ¿por qué? porque es un riesgo y es un riesgo muy alto el tema de los coworkings porque al final todos como comentas están en la misma subred ¿qué mecanismos se pueden utilizar? tú puedes instalar un UTM como hemos visto en un coworking porque al final lo conectas a la red y tú te conectas al UTM pero de todas maneras se pueden tomar otros mecanismos de seguridad por ejemplo instalar estos agentes estos agentes de seguridad en los equipos te protegería un poco frente a estas ciber amenazas pero lo realmente interesante aparte de instalar el UTM es si al final no tenéis conexión o servidor por así decirlo en el coworking es utilizar una VPN con una VPN al final tu tráfico va cifrado y tu tráfico va un poco bueno no al final tu tráfico va cifrado perdón lo pone un poquito más difícil al menos claro lo pone un poco más difícil pero no te está protegiendo ¿vale? simplemente te está protegiendo frente a un tipo de amenazas específicas lo realmente interesante ahí sería instalar un agente de seguridad y si de verdad te quieres proteger es un UTM para tu empresa dentro del coworking pero muy buena pregunta porque el tema de los coworkings yo estaba en coworkings haciendo temas de hacking ético y os aseguro que protección cero bueno perfecto ¿cuánto tiempo puede llevar a hacer una auditoría básica para una empresa de producto pequeña con una app sencilla en la nube? dice Jaime Vale pues las auditorías de seguridad muchas veces dependen de la magnitud de la aplicación en este caso me pregunta vamos me dices que es una app sencilla habría que ver realmente si es una app sencilla porque muchas veces al estar en la nube que al final me imagino que será que tenéis un servidor es una aplicación sí una aplicación será un servidor muchas veces parece que es una aplicación sencilla y que va a llevar poco tiempo pero una vez que te pones a analizar el perímetro de cuando estamos en la nube es muy difícil acotarlo es decir nosotros decimos está en la nube pero es que no tenemos identificado muy bien dónde está eso entonces una auditoría básica podría llevar desde un día en una aplicación pequeña hasta varios días vale no te puedo dar un dato concreto porque esta pregunta es muy difícil incluso cuando se está presupuestando un proyecto porque es muy difícil y se necesita acotar el perímetro y hay que tener muchos aspectos en cuenta entonces Jaime si quieres lo mismo me contactas me das un poco más de información en privado y yo te informo sin ningún problema perfecto y ya la última Pedro Caro dice en el caso que hayas en el caso que has contado hicieron aislamiento físico de las redes o simplemente a nivel IP no termino de entender la pregunta o sea al final se hizo una segmentación de red vale a nivel lógico sí a nivel lógico es decir se crearon dos subredes diferentes esas dos subredes a nivel físico eran dos eran cables de internet diferentes conectados al UTM es decir no estamos hablando de VLANs ni nada de LANs virtuales estamos hablando de sus redes diferentes con entradas de internet diferentes al UTM firewall y lo realmente interesante que es lo que quiero que os queréis que hemos comentado es que lo verdaderamente importante es la configuración de ese firewall si ese firewall tiene que estar configurado para esa empresa en concreto con las medidas acordes a los procesos de esa empresa entonces a nivel de regla nosotros filtramos que esas subredes no podían tener visibilidad entonces era más bien a nivel IP a nivel lógico pero con la capa extra de estas reglas de seguridad ok y la última de Pedro Caro también dice y que herramientas de backup instalaron en este caso y con que nube cual aconseja vale bueno pues nosotros en seguir damos ese servicio vale damos ese servicio de copia de seguridad y nosotros trabajamos con un proveedor que bueno no puedo dar el nombre pero nos hemos asegurado de que se cumplen todos estos mecanismos de seguridad es decir que el proveedor con el que realmente trabajamos cumple el tema de la retención cumple el tema de cifrado cumple el tema de la redundancia de servidores incluso nosotros cuando cuando nos contratan el tema de backups nosotros podemos emitir un certificado como que la empresa está realizando las copias de seguridad en un proveedor que cumple los mecanismos de seguridad ¿por qué? porque ahora con todo el tema de la protección de datos y la RGPD te obligan te obligan a tener estas copias de seguridad en un proveedor certificado entonces no te puedo dar si quieres me contactas también por privado y hablamos pero esa es mi respuesta Pedro bueno perfecto dice muchas gracias y feliz 2020 dice Pedro yo digo lo mismo y muchas gracias a todos los que estuvieron la verdad vino mucha gente así que muy contenta y nada hasta la próxima estás compartiendo pantalla de nuevo te saco vale genial quería poner los datos de contacto por si querían contactarme para las preguntas vale lo tenéis aquí vale tenéis mi link por si queréis agregarme y charlamos y luego el link también tenemos la página de seguid y ahí tenéis mi correo vale que ahí publicamos noticias y cosas que pueden ser de interés por si queréis que hablemos un poquito más perfecto muchísimas gracias a todos y ya mañana tendrán un mail mío en su casilla si no lo tienen preocúpense y búsquenlo en el spam porque por ahí llegan por ahí así que nada muchísimas gracias Álvaro y ya nos vamos a estar viendo pronto seguramente un placer un saludo chicos un saludo